Reminiscencias de mis 61 años en la ULAB Entender causa-placer, un científico para el fin y la didáctica. Llegué a científico por causalidad o causalidad. Razonar implica entender, entender causa-placer. Razonar no se puede enseñar, sólo se puede indicir. Aquí hablaremos de que necesita una adolescente información para encontrar su vocación y después hablaremos de cómo mejorar una clase. En escuelas estuve en una escuela primaria pública en Chilpancingo. De 1º a 5º año fue vida tranquila. Sin estudiar, tenía calificaciones de 27 a 8. No era ni el mejor ni el peor del grupo. Pero me daba tiempo para leer los 200 páginas en una noche. De repente en sexto año me cambiaron a una escuela privada y súbitamente era el mejor del grupo. Acabando la primaria me regresé a Ciudad de México. Inicié la secundaria, en la secundaria 4 del Distrito Federal. Primero y segundo año, con calificaciones medianas otra vez. Pero, por no pagar una casillera sin deportes, no me dejaron inscribirme en tercer año. Y tuve que irme a Ciudad de México, a la secundaria de Ciudad de México, en la secundaria número uno, los profesores Marcelo Santaló y Jorge Puente Castro me enseñaron a sonar y empecé a estudiar física. Puente Castro me enseñó física y Santaló con cosmografía. Pero tenía la buena voluntad de abrir los telescopios que había en el techo de la preparatoria uno, las noches de siete a nueve de los lunes y miércoles. Y entonces estuve asistiendo literalmente con él. Y cuando ya había decidido realmente que a lo mejor como físico la podía hacer, una conferencia de Carlos Grefg me acabó de convencer. Carlos Grefg es el mejor confernista que conozco. Me dejó con la boca abierta. Pero eso no significa que fuera el mejor maestro. Porque su docente era tan claro que no me dejaba relacionar. Entonces finalmente con esos argumentos, ingresé a la facultad de Ciencias de la UNAM por ahí del 59. Y ahí me encontré a otros dos profesores que realmente eran excelentes. Don Juan de Gersabal y Emilio Lluís. Don Juan de Gersabal en mecánica y Emilio Lluís en matemáticas. Don Juan de Gersabal no tenía el prestigio que tenía Carlos Grefg Fernández. Pero era un artista, un artista de teatro en el pizarrón. O sea, nos hacía ver las dificultades de cada punto donde estábamos trabajando. Con él sí aprendí, más que con Carlos Grefg, que me impresionó muchísimo. Realmente lo considero buenísimo como conferencista. Pero como maestro considero los mejores a oír el examen y el juicio. No todos los maestros eran buenos. Había algunos que eran pésimos. Entre uno de los que eran pésimos, eran pésimos como maestro. Pero qué buenos exámenes hacían. Nos daban clase con un libro y sacaban los exámenes de otro libro diferente. Y eso nos hizo estudiar. Entonces, aunque como maestro no era así particularmente notable, le agradezco que haya hecho exámenes tan buenos que nos llegaron a estudiar. Finalmente, títulos particulares en escuelas particulares y la prepa 3. Yo tenía la pensión completa de mi papá que eran 315 pesos mensuales, pero la casa de Huerta ya me costaba 400. Entonces tenía que conseguir un poco más de dinero. Ahora, en la parte de investigación de mi normamiento en el Instituto de Física, trabajé en crecimiento de cristales, diseños de hornos y flujos de calor asociados al crecimiento de cristales. Fui uno los primeros en calcular un horno receptivo con el flujo de calor del elemento radiofactor al crisol. Y lo que me había calculado era la variación del crisol rebotando en los espejos y cuánto volvía a comenzar. O sea, era el único tratamiento completo que había del flujo de calor. También comencé a dar clases en la Facultad de Ciencias una vez que acabé. De hecho, yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencias y daba clases en la prepa. Por eso es que tengo 61 años de antigüedad. Empecé a trabajar cuando todavía era estudiante. Como profesor, daba clases con el libro de texto. Y usaba los problemas de fin de capítulo para los exámenes. Repitiendo el ejemplo de mis profesores que sí me habían enseñado. Me tomó 15 años entender que eso no nos preparaba a resolver los problemas que nos empleó, ya sea como investigador, como profesor o como divulgador. Los problemas de la vida de él no se parecen para nada a los problemas de fin de capítulo de los libros de texto. En mis tiempos, memorizar era lo adecuado para sacar buen provecho. Y realmente, aunque no me acuerdo de haber sacado en los 5 años el primer lugar de mi grupo, siempre quedé en segundo lugar. Pero el primero cambiaba. De manera que en el proyecto general quedé como el mejor estudiante de mi generación. Bueno, pero volvamos a nuestro negocio. Vamos a intentar aprender a enseñar. El método científico es razonar. Ya sea inducir o deducir. Y decirle a todos en su vida diaria. Mi mejor estudiante didáctico es que entender cosas que hacer. Es mi mejor herramienta didáctico. Cuando un estudiante entiende algo, hasta le abría los ojos y dice, ah, pero eso es todo. Cuando ya realmente entendió. En tiempos de internet, memorizar no es suficiente para nada. Cualquier duda que tengo en tu internet, y encuentro respuestas que no siempre son correctas, lo más me vale a aprender, a razonar y a desconfiar de todos. Bueno, como profesor, la pregunta que me he hecho es, si quiero mejorar mi clase, ¿qué tengo que hacer? Profesores y estudiantes tienen problemas para aplicar la teoría en la vida real. Como profesor, recibí cursos de didáctico y pedagogía sin física, y viceversa. Que me enseñen didáctico y pedagogía sin ejemplos físicos, no me servía para mi clase. Yo tenía mis ejemplos mejores. Y los estudiantes, cursos de física sin ejemplos reales, solamente problemas de fin de este capítulo. Pero realmente lo más importante de la Comisión de Yersa es enseñar con un ejemplo. Y lo que interesa, no se olvida. Todo esto lo saqué en un boletín de la Ciudad Antiana y Física, 35, volúmenes 3 y 4, página 39, bajo el título de Educación de Calidad. Ahí defino la calidad de la investigación, es decir, a razonar. De hecho, enseñar es investigar sobre aprender. Y como investigador, pues esa es parte de mi trabajo normal, puedo definir a qué le llamo mejorar. Una posibilidad sería mejorar el nivel de mis estudiantes. Otra sería que mis estudiantes me realifiquen mejor. Pero yo creo que lo que realmente me interesa es introducirse al pasar de entender. Y dejo la opción de, para que cada quien ponga la opción que se repite la otra. Porque de aquí todo debe ser como el siguiente. Pero no me gusta dar una clase teórica sin pasar de repente con algún ejemplito que signifique entender. Esta fotografía me la encontré en algún sitio de internet. Es una rama de un rosal con la luz de la mañana. Y en cada gotita se ve la imagen de una rosa. Y al fondo se ve un fondo rosa desenfocado. Bueno, simple y sencillamente lo que significa es que una esferita transparente, que está libre, es una lente para amplificar las cosas. Y aquí como la cámara está enfocada en la rama del rosal, pues no se ve la rosa que está desenfocada en la parte de atrás. Pero de hecho ahí se quedó un par de experimentos interesantes que es usar canicas en lugar de gotitas y poner una muñeca atrás y repetir esta fotografía pero con una muñeca. Pero creo que es más interesante enseñarle al muchacho que los píxeles de su computadora o de su pantalla de televisión los puede ver poniendo simplemente una caniquita y enfrente de la pegadita a la pantalla y va a ver los píxeles con toda claridad. ¿Entienden lo que llamo el placer de entender? Espero que hayan entendido algo de este ejemplo en particular. Para allá como profesor, mi problema es cómo puedo mejorar mi clase. Puedo obtener un grado de educación tomando cursos específicos. A mí lo que me divierte es diseñar nuevas actividades de aprendizaje sobre los temas que veo complicados y si logro una demostración, entonces eso me sirve para usar la ilusión como método de razonamiento o la deducción cuando tengo que razonar de otra manera. Vuelvo a dejar la pregunta D para que cada quien ponga lo que se tenga que dejar. Entonces mi problema como profesor es la mejor manera de enseñar los temas del programa en el tiempo programado y con los recursos disponibles. Ahora, he dado muchos cursos a secundaria, a profesor de secundaria y de preparatoria y siempre les digo que para mí la física es una herramienta en licenciatura. Sería un crimen que yo le pasara a un estudiante de facultad de Ciencias de Físico y no se pera física. Sería una estafa para la sociedad. Pero en la prepa, en la prepa no más es fácil que se espante. Para mí la física en prepa es parte de la cultura. Si uno sabe física no se va a morir por eso. Pero prefiero que no la sepa a que la odie. O sea, creo que debía ser mucho más relajada las clases de física en preparatoria. Ahora, la motivación que se ha encontrado... Hay muchas personas que se dedican a lo que se llama educación e investigación en la enseñanza de la física. Y han inventado diferentes motivaciones. Ya sea la historia de la física, cómo trabajan las cosas, el placer de entender, física conceptual. Le llamemos como le llamemos. Todos se reducen a tratar de enseñar a razonar. Porque razonar, el problema es que no es fácil enseñar. La evaluación... Me convenció ese profesor malo en que la evaluación era muy importante. Porque el profesor mexicano no está acostumbrado a estudiar para aprender. Él estudia para pasar. Porque si no, en su casa lo ponen como un comote. Y en ese caso, es importante que el profesor decida los objetivos de cada tema. Para saber qué realmente es lo que quiere enseñar. Y para el estudiante, los exámenes son los objetivos. Entonces, si yo le hago preguntas que lo viene a razonar. Pues voy a cumplir mi objetivo de enseñar. Aunque no aprenda de mí. Que aprenda por su cuenta. Y eso es mucho más todavía. Entonces, por eso digo que una evaluación creativa implica hacer preguntas que requieran masonar. Esta foto me la encontré en internet. Y dije, ¡ah, qué bonita foto! La voy a repetir. Sí quiero iluminar una foto al día, durante los ocho días, a la misma hora, desde el mismo lugar. ¿Ya se dieron cuenta que es una mentira? Es imposible que desde el mismo lugar, a la misma hora, la Luna ocupe esos trayectores. Las fases de la Luna que están mostradas ahí, son ciertas. Pero es un fotomontaje. ¿Por qué digo que es un fotomontaje? Una razón muy simple. Si la Luna y la Tierra se hubieran en el mismo plano que la órbita terrestre, tendríamos el eclipse del sol y de la Luna todos los meses. Pero la órbita de la Luna está en general y en general. Pero aún así, la situación es pequeña. Y entonces, de repente, coincide quizás el eclipse. Pero lo que notamos, por ejemplo, que desde el cuarto creciente hasta el cuarto menguante, el Sol está del otro lado. Es decir, estamos viendo la Luna durante la noche. Pero durante el otro catorce días, estamos viendo la Luna durante el día. Y eso no se ve en la foto. Es más, no hay manera de ver en el mismo día con la misma foto y con una lente de ojo de pescado a la Luna. Eso indica que no podemos creer todo lo que se dice en Internet. Ahora, hace muchos años, leí un artículo que se me perdió y no lo he podido encontrar. En donde como nueve profesores de tres universidades distintas se dieron cuenta que toda escuela tiene profesores excedentes. Siempre hay dos o tres profesores que todo el mundo está de acuerdo que es excelente. Ese es el bueno. Eso es lo que quiero meter. Entonces, trataron de entender por qué esos profesores eran excelentes. Entonces, fueron los grupos de tres que se ponían en la última fila de salón de casa y estudiaron el comportamiento de los profesores. El único factor que hubo que encontraron era que el profesor que era excelente tenía entusiasmo por los temas que enseñaba. Le gustaba su materia. Y eso lo comunicaba. Eso lo hacía excelente. Entonces, si ustedes dan clases, van a ser mucho mejores. Esto lo tomé yo a día cómica de algún lugar de Estados Unidos porque insisto en que aprender es algo más que enseñar. Aquí sale Pichicuá diciendo de Cupertino, enseñé cómo silbar las rayitas. Le contestan, no lo oigo silbando. Dije que le enseñé lo que aprendió. La moraleja es que no nos quedemos en enseñar. Lo que nos interesa es que el enseñante aprenda. Ahora, traté de buscar la definición de arte en la escritura británica y en la Real Academia. Era un parrafote gigantesco, pero que no decía lo que como físico estoy acostumbrado a que define algo. O sea, cuando defino algo, lo defino por sus características. Entonces, no me decían las críticas de las artes. El crítico de las artes... Bueno, esa es la siguiente. Enseñar un arte es diferente de formar artesanos. Nueva reglas fijas. Investigar requiere inspiración. Investigación y docencia para mí son dos aspectos complementares que no se pueden separar. Para mí no hay un investigador bueno que no deslase. ni hay un docente que no investigue. Pero lo que me interesa es... las características de las artes. Nada creo que... Bueno, es muy simple. Creo que la característica principal de las artes es que al artista le gusta su arte. La segunda característica es que ese arte lo puede compartir con un público. Porque si no lo comparte, se muere de hambre. Y tercero, que artistas... No basta con las ganas de ser buen artista. Hay que tener vocación o inspiración, como le quieran llamar. Ahora, con el tiempo, en el Lashur de marzo de 2005, me encontré toda una revista dedicada a la relación entre arte y ciencia. Ahí puse los nombres de tres de los artículos correspondientes. Yo pensaba que estaba medio loco con Martín, diciendo que era artista. Pero esta revista me devolvió mi crédito correspondiente. Ahora, lo que aprendí con Carlos Grefg es que no se aprende bien lo que va a sonar. Tenemos que razonar nosotros. Me acuerdo muy bien que los exámenes, casi siempre acabando el exámen, había aprendido dos o tres cosas en donde me había equivocado, despeciadamente. Porque los exámenes cuando más se aprenden. Ahora, los programas están muy mal definidos. Entonces, en un programa de secundaria, de prepa, de licenciatura y de doctorado, voy a pasar el tema según la ley de Newton. Pero lo que quiere decir es completamente diferente. Las matemáticas usadas para los problemas de esos niveles son completamente diferentes. Entonces, con el tiempo, acabé por dar el electromagnetismo durante muchos años y me di cuenta que en los libros más populares, el general de Gerrach, el Alonso Finn, el Bechlein, en cada capítulo, los objetivos podían ser entre 25 y 30 preguntas, incluyendo deducciones, inducciones y problemas numéricos para ver si el estudiante manejaba las ecuaciones que le estábamos dando. Entre esos, me encontré que Millikan se sacó su premio Nobel por experimento de la gota de aceite. Y viendo simplemente las ecuaciones de caída de la gota con velocidad terminal a través del aire, o la subida de la gota con un campo eléctrico, sacó una ecuación en donde demostró que la carga de la gota era igual a 6 pi a eta entre el campo eléctrico por la suma de la velocidad de caída y la velocidad de subida. O sea, una gráfica que debe ser una pendiente que me da proporcionalidad con Millikan. Entonces, es muy simple interpretar Millikan y muy bonito, por cierto. Entonces, mi problema es encontrar preguntas que a quien quiera más llamar van a poder contestar. Libro diferente. Soy el Maikis Punto del Corte de Estudiatrías, que yo hice más de 20 años. Pero voy a permitir hablar un poquito más de Millikan. Porque me he encontrado un montón de publicaciones, incluyendo en la Facultad de Ciencias, diciendo que repite el experimento de Millikan. Aquí tengo datos de Millikan, creo que es de un physics. Revió algo así. Y aquí están los datos de un experimento que uso. Y lo primero que me llamó la atención fue la primera columna. Los tiempos de caída eran 11.84, 89, 11.8, 11.9. O sea, las corrientes conductivas eran tan chiquitas que nada más se notaba el cambio en la tercera cierra significativa de la velocidad de caída. O sea, del tiempo de caída. Ahora, Millikan también midió con un clómetro normal la mitad de la caída y la mitad de la subida. Y entonces se dio cuenta que no había corrientes conductivas muy diferentes. Dice que la otra, generalmente era la mitad. Ahora, donde no se midió, fue en que midió, usaba un cronógrafo, un cronómetro, una cosa larga que decía ahí, y tenía una resolución de dos milésimas de segundo. Por eso ven aquellos datos que aparecen, siempre aparecen números pares en la última ciencia. Pero yo he hecho un montón de experimentos con péndulo, y sé que mi dedo nada más tiene precisión, repetibilidad de una décima de segundo. De hecho, yo creo que Millikan también lo sabía. Pero creé un equipo que nadie más pudiera usar, y sacó datos donde las últimas dos cifras no sirven para nada. De hecho, se las quité, las interpreté a décima de segundo, y obtuve exactamente uno de los resultados que había obtenido Millikan. Abajo están las tablitas, los otros datos ya no me interesan, porque lo que me interesa es que no he visto un solo artículo en el cual el muchacho repita siquiera que la usada de caída es la misma. Se sale una diferente cada vez que miden, lo que implica que no está en equilibrio térmico del sistema. Las fuentes de conversión son mucho mayores que las usadas de caída. Entonces, esto no sirve para nada. Es una gota que diga que pueda cumplir algo con datos como ese. Aquí están, por ejemplo, los datos de Millikan interpretados con la caída de 11 segundos de tiempo de caída. Pero para el que pueda subir la gota, requiere al menos 16 cargas del aerosol, y el que sigue son 17, el que sigue son 18, 20, 21, 22, 24 y 25. Es mucho más complicado interpretar esto. Ahora, cuando Millikan recibió el premio Nobel, no presentó esos datos. Los datos que presentó la conferencia del premio Nobel son los que están viendo ahorita en pantalla. Tiempo de caída, 120.8, 121. ¿Qué? ¿120? Cuando los otros eran de 11 segundos. Quiere decir que la gotita es muchísimo más pequeña. Para que tenga esos tiempos de caída. Tarda 120 segundos en pasar el crucecito. Entonces, ahí, tenemos con el tiempo de subida, el tiempo de caída y la decisión de la velocidad, podemos calcular la velocidad de subida, la velocidad de caída, la suma, y entonces graficar estos datos de acá, entonces se obtiene esta gráfica, en donde la velocidad 1, algo así como .003, la que sigue es .06, y la que sigue es .009. O sea, son múltiplos enteros de la carga de licor. Pero en este caso son una carga, dos cargas, tres cargas, dos cargas. Es genial, ¿no? El trabajo de Millikan. Pero Millikan se pasaba las horas, sentado haciendo su gotita, equilibrando la temperatura de su cuerpo, para no tener corriente de conversión. ¿Entienden lo que es razonar un experimento? ¿Y por qué considero muy importante que el estudiante aprenda a interpretar datos? Y sus datos no son siempre los mejores. Entonces, en mi clase, ya sea de laboratorio o de teoría, siempre pido que interprete el experimento de Millikan, porque se van a dar cuenta de muchísimas cosas que de otra manera no iban a pensar. Millikan, Lucia y magnetismo, es de 1998, lo escribí en tres cursos. En el primer curso, escribí las preguntas, 20, 30 preguntas por capítulo, sacadas básicamente de cualquier otro libro. En el segundo semestre, me di cuenta que no todos han estado en capacidad para contestarles una nueva. Y entonces, preferí darles las respuestas, que en el tercer semestre, las fui. Entonces, mi manera de dar clases, es lo que ahora llaman dar clase inversa. O sea, les pido que hagan en clase lo que normalmente harían en su casa, y que hagan en su casa lo que normalmente harían en clase. Así es decir, la tarjeta de clase inversa. Soy precursor de la clase inversa y no lo sabía. Eso quiere decir, cuando llegan conmigo, digamos, el lunes, y ya sabían las preguntas de todas las semanas, y entonces les pido que las resuelvan en su pupitre. No paso a nadie al pizarro, porque por experiencia, cuando he entrado al pizarro, me ponía nervioso y le eché puros tonterías. Todo el mundo se reía, pero no es una realidad en nada. Entonces, de esta manera, puedo revisar 5 o 6 respuestas de los 10 estudiantes que tengo, y me doy cuenta si hay alguna dificultad común para todos. Entonces, ya se lo explico a todos en el examen, pero nunca digo quién fue el que se equivocó para no causar preguntas embarazosas. Acá lo saben. Y después de 3 capítulos cuando se juntan 790 preguntas, hago el examen. El examen escojo 5 preguntas de las que le di a resolver. Tienen todas las preguntas y aún así el que no aprueba. Ahí sí ya no puedo hacer más. Ahora, para que nos entendamos, el capítulo 1 se refiere a cuestiones de qué es una molécula, cómo está constituida, qué es un átomo, etcétera, etcétera. Entonces, no me pareció el más adecuado para usarlo como ejemplo. Entonces, aquí está la introducción a mi capítulo 1. La ley de Coulomb describe una fuerza de interacción a distancia. Dos partículas ferragadas elécticamente separadas de una distancia aérea ejercen una fuerza igual en el sentido contrario una sobre la otra. La magnitud y dirección de la fuerza depende del elevador estantáneo de la distancia aérea, lo que implica que la información del movimiento se recupera instantáneamente. Sabemos que esto no es así. La diferencia del movimiento de una carga se formaba con la velocidad de la luz. Pero, por ahora, para poder usar la ley de Coulomb, consideramos que el movimiento de las partículas ferragadas es sumamente lento comparado con la velocidad de la luz y entonces se vale la aproximación que estamos trabajando. Además, en lugar de la interacción a distancia, podemos suponer que la presencia de una carga, por decir que el espacio alrededor establece un campo eléctrico y que es el campo eléctrico, el tener que una fuerza sobre la carga personal a esta. En resumen, la idea del campo eléctrico es un invento nada más para poder resolver más claramente, más fácilmente los problemas de cómo se describen. La primera pregunta que les pido es cómo describe la temperatura de varias partes de un cuarto. La segunda es cómo describe la velocidad con que fluye el agua de un río simplemente es un campo escalar y un campo vectorial. ¿Cómo describe la parte de alérgica en una parte de la carga que es la ley de Coulomb? No debería ser mayor problema. Me voy a hacer preguntas porque algunas no son muy interesantes. ¿Qué entiendo por dipolo eléctrico? Son dos cargas iguales. ¿Qué se dibuja al día de fuerzas de un campo eléctrico con un dipolo eléctrico separado de otras un dipolo eléctrico? Y espero que los vuelvan usando Excel. Este trabajo es un proceso para que apenas al dibujar un día de fuerzas de un campo es una cosa que nos va a servir para la habitación. Pero generalmente me gusta la pregunta 14. ¿Dibuja las líneas de fuerzas del campo producido por una carga de más dos microcoulomb? ¿Se puede dar 10 centímetros de la otra de menos un microcoulomb? Esto ya lo quiere programar aunque sea en México pero se quiere hacer. La pregunta 15 es visto de lejos el campo del problema anterior ¿a qué campo se parece? Pues si lo veo de muy lejos lo único que voy a apreciar es una carga positiva solita en el origen de coordenadas entonces debe ser un campo radial de muy lejos. ¿Calcula la trayectoria de la partícula? ¿Cuál es la trayectoria de la partícula? Esas son preguntas más o menos emocionales para probar que funcionan las cosas. Y este es mi calculito esta con Béjica y aquí se ve que la mitad de las líneas de fuerza bueno, todos los libros dicen que hay que dibujar las líneas de fuerza que la necesidad de líneas es la más identidad de campo. Eso no sirve para dibujar un campo. Lo que sirve es suponer poner el número de líneas de fuerza proporcionada a la carga que tiene esa carga y tú solitas se distribuyen adecuadamente. Ahí me parece que ahí son como 76 o algo así. la mitad de esas se van al demonio se van a lo lejos al infinito y la mitad se van a la carga negativa cancelándola por completo. Yo no es falta que alcule yo las cargas saliendo de la carga negativa. Estas de aquí no es falta que las alcule. Todas de acá salen y todas las que están donde se hace acá salen para acá. El problema va a ser que va a haber unas que salgan a los 90 grados. Esa la evito porque el computador no va a saber qué hacer. Porque va a ser por redondeo que se va a ir para un lado se va a ir para el otro. Ahora, esta es la figura que está en mi libro. Está mucho más detallada, más explícita con más líneas de fuerza. Se ve más bonita. Pero la pueden hacer los muchachos y aprender a dibujar en una línea de fuerza. porque les enseña a manejar el programa Excel. Aquí están las otras preguntas del mismo capítulo. Calcula la actividad tangencial que le da como un montón. Si sucede una partícula de carga cuya masa hay en un campo ético. ¿Se mueve la autonomía de fuerza? Pues solamente si es campo estadial, ¿verdad? Porque si es campo no va a ser. Calcula la fuerza y la torca y el campo ético conocido. O sea, mis preguntas son ligeramente diferentes a las que están de fin del capítulo. del capítulo. Y, en la pregunta 24, llegamos a describir la experiencia de Milka y la pregunta 25, que ya les enseñé porque es interesante, de interpretar la experiencia de Milka. Y para que no pierdan el tiempo haciendo experimentos de Milka, cuando su maldita gota no repite las velocidades de caída. si no repite las velocidades de caída, la única explicación plausible es que hay corrientes de conclusión. Y, en el caso, no tiene tiempo de estar en una clase de tres horas, cinco o seis horas, a que estabilice. Entonces, no es un experimento que yo sugiera para hacer en clase. Bueno, aquí, reconozco que soy el precursor de la clase inmersa. Las preguntas las pueden contar con otros libros. En clase, las pueden contar con la historia del profesor. Los más dotados pueden los hablar sin ayuda. La ayuda se justifica para el intento de trabajar en un libro como decía Sócrates. Sócrates era a darle información según le habían contestado. Las medidas sirven para introducir o dando datos a experimentos como en el caso, de América. Entonces, si yo les digo a los muchachos de entrada cómo contestar la pregunta, les estoy quitando la oportunidad de razonar. Lo que les digo es que si en cinco minutos no logran empezar a contestar la pregunta, avísenles para que yo les dé una pista más. Y entonces, los dotados lo hacen sin que yo les diga nada y los no menos dotados no pierden más de cinco minutos. Y les doy una pista. hay que adquirir dos o tres pistas buenas, pero no todos los estudiantes van a ser igual de buenos. cursos de dinámica de la física. Inicialmente, se daban en las facultades de filosofía, pero no se puede señalar lo que no se sabe. Actualmente, hay grupos de investigación de la física en departamentos de física, sobre todo de Estados Unidos. la APT, la APT tiene ayuda a sus inclusiones en el tema. La motivación, no importa cuál sea la vida diaria, problemas, conceptual, el factor común de todos estos cursos es que entiendan a la zona. Pero veamos qué tantos hay en Estados Unidos. Esta paginita la debo haber sacado de la APT. Vemos que hay un demonial de cursos de physics, education, research, donde la gente se da por trabajando, ya que no más pintan el de Nuevo León, pero tenemos bastantes más grupos. Bueno, una manera que me gusta mucho es motivar el aprendizaje presentando eventos discrepantes queriendo conducir relaciones. El tema de las colisiones lo podemos motivar dejando caer juntas una puta ping-pong sobre una pelota duro y macizo. Sorprende que la alta ligera suba varias veces de la altura de la que llegan. Una explicación cualitativa suponiendo la conservación de la energía, choque el lastigo, lleva tres etapas. Pero antes vamos a tratar de ver el experimento, a ver cómo se ve. es uno de mis videos, filmado a 420 cuadros por segundo. Actualmente ya tengo hasta 1000 cuadros por segundo. Me salió perfecto, quedó completamente vertical la salida y rebotó a una altura mucho mayor. Ahora, lo vamos a ver de más cerca. Se ve lo mismo exactamente. Pero me gustó más para el video. Ahora, me encontré en Elwoods un aparatito consistente en cuatro pelotas unidas por una... Y cuando se dejan caer, la única que puede salir es la última. Lástima que no está bien calculado. O sea, la masa de yo se calculó de manera que cada pelota que va rebotando se quede en reposo e impulse todo lo que pueda a la que sea por el chino. Si me hubieran contactado como asesor, yo se las hubiera calculado. Bueno, pero ahora veamos una explicación cualitativa aprovechando puro razonamiento y hablando de choque elástico. Por supuesto, no hay choques elásticos, pero es una buena aproximación si la pelota tiene un buen coeficiente de elasticidad. Rebota elástico en una pelota con el suelo. Pues simplemente la velocidad se invierte y volvería a la misma altura si el choque fuera elástico. Ahora, el choque de una pelota pesada con velocidad B con un reposo liviano. Aquí el truco está en clandestrón de referencia a la pesada. En lugar de decir que la pelota pesada es la que no, me paro en la referencia de la pesada y para mí viene una pelota liviana y me pegue la rebota con velocidad B. Pero como estaba en la referencia B la aspecto al piso, entonces rebota con dos B la aspecto al piso. No es elegante la respuesta. Ahora, en el caso real, la pelota pesada choca con el piso antes e invertir con velocidad B. Cambiando el sistema de fuerza a la pesada, la pelota liviana le pega con velocidad 2B y la rebota con velocidad 3B pero respecto a los rayos 3B. Y 3B por MGH y en medio de Mb cuadrada nos daría nueve veces la altura. por supuesto que no no da nueve veces la altura tanto por 506. Pero es una buena aproximación. Ahora, se puede resolver matemáticamente unas ecuaciones y entonces sale un resultado muy interesante de que podemos lograr que la pelota se quede en un piso si la pelota de arriba es un tercio de la masa de la pelota de abajo. Tenía yo mis pelotas y se me perdieron y ya no lo puedo hacer. Razonamiento inductivo o deductivo. Diferentes temas se prestan para uno u otro método de la razonamiento. Ley de Colón se presta para reducir ley de 2. Y entonces se ve que ley de Gauss y ley de Gauss son equivalentes. Las dos miran lo mismo. Demostración con osciloscópio e imán de barba para reducir fuerza de aiones. Ahí podemos ver que un imán mueve los electrones que están llegando a la pantalla. Darles las preguntas antes de que lleguen a la clase les permite estudiar las preguntas antes de llegar a la clase y comentarles dudas individuales. Ahora, uno que me gusta mucho es un ejemplo de la vida vieja. Vamos a suponer que vamos tranquilamente en una calle y un camión se para en la otra calle y no me deja avanzar. El coche se mueve 53 kilómetros por hora 15 metros por segundo y el cociente de fricción que no la mum me la cambió el powerpoint es 0.8. ¿Qué hago? Frendo a fondo o trato de esquivar al coche girando, usando la máquina de fricción de fricción para moverme a volar en un círculo usando toda la fuerza de fricción para cambiar la dirección de la llanta. Por cierto, las personas más inteligentes son las que tienen los choques más espectaculares. en lo que deciden que hacer se afrentaron. Pero usando la física la respuesta es sencilla. Usamos la distancia para frenar. Si se aplica el freno y no piensan más encuentro que la distancia es b cuadrada entre 2 mu por g. Pero sin lugar de usar la fuerza para frenar la utiliza para cambiar la dirección del coche usando una fuerza aplicada a 90 grados de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que no cambia la velocidad nada más cambia la dirección. Y entonces el radio de giro sale igual a b cuadrada entre 1 por g. El radio de giro es el doble de la distancia de frenado. Ahí está puesta con línea roja el radio de giro. Si intento esquivar al camión me voy a desviar como 3 metros y de todas maneras me estampo con el camión a toda la velocidad que llevaba el coche a los 54 metros por segundo. Perdón, sin metros que altos por ahora. Pero si freno si llego a chocar a pesar de frenar solamente chequeo con menos velocidad. pero ellos no tienen tiempo de pensarlo. Tienen que saberlo antes de subirse al coche. Entonces se acuérdense del mismo que si les pasa algo así quizá les pueda salvar la vida. Una anécdota de una de mis clases. A los seres humanos los mueve el temor al dolor o el amor al plástico. En el siglo pasado se usaba la letra con sangre. Era el temor a los golpes del profesor lo que decía el sanoco estudiar. Yo prefiero el placer de entender como herramienta dialéctica. Y tengo experimentos que se pueden usar de campos magnéticos y líneas de fuerza. De hecho mediante una rújula se pueden dibujar las líneas de fuerza del campo magnético en un igual siempre y cuando lo coloquemos en la distancia vertical. Una pregunta que me puedo hacer si tengo un imán a partir de qué distancia domina el campo que muestra. O sea si tengo un imán y una tarjeta de crédito no la puedo acercar a mi tarjeta de crédito porque se va a bordar la banda magnética. Entonces pero si estoy a una distancia tal siempre con mi tarjeta pues me la puedo bordar. Este experimento lo hice en el taller del Instituto de Física en un papel de este asa como de un metro por un metro. Puse donde está la mancha blanca las esas el pegamento blanco. Ahí está puesto un imán con su eje horizontal de manera que la rújula vea campo horizontal nada más que es el que puede ver. Y entonces lo pongo en dos orientaciones. En una orientación que repele las líneas del campo magnético externo terrestre. Entonces es una como burbuja en la cual no pueden entrar las líneas de fuerza. Si empiezo por arriba o por abajo no puedo entrar dentro de esa burbuja. Pero si invierto el imán y le doy la vuelta entonces las líneas de fuerza las atrae y en lugar de expulsarlas las las jala. y entonces ahora el campo cero acá estaba por aquí. Aquí y acá. Ahora el campo cero está por aquí y el campo cero está por aquí. No sé que la dirección de las líneas de fuerza van por un lado para otro. Pero esto es un experimento que puede ser hasta un niño de secundaria o de preparatoria. Ya cuando pasa a nivel de facultad es bueno, ¿qué hacemos para dibujar el campo uno por el punto M en el punto es retecha? Entonces, esa es la ecuación. Esa ecuación corresponde a un campo radial simple y sencillamente porque estamos viviendo el dipolo lo que sabemos que que no hay años de fuerza al extremo. Esa es la ecuación del dipolo. Entonces, todo lo que tengo que hacer es transformar a definir constantes K1 B1 B2 B1 es BR y B2 de hecho es BZ. Los dos tienen componentes XY. Entonces, si quiero graficar esta cosa entonces me puedo calcular en cada punto las coordenadas XY y entonces voy sacando y entonces me queda el resultado final muy sencillo. U de R U de R me queda X por Y más Y por J entre R y U de Teta me queda menos Y por Y más X por J por R. Entonces, B de X es la componente X de las dos y B de Y es la componente X de las dos. Graficando estas dos ecuaciones para cada punto del espacio puedo graficar el campo de un dipolo puntual. Pero el campo que a mí me interesa graficar es el campo del dipolo en el campo magnético terrestre. Entonces, tengo que sumar el campo magnético terrestre con una constante en cada punto de la trayectoria. Entonces, le hago que obtener una constante ya sea el X o el Y según lo que me interese. Entonces, puedo calcular estas precisidades. ¿No les parece hermoso el campo de un humano opuesto a la Tierra? Calculado por el centro. Es igualito al campo de la brújula. En la brújula el truco está avanzar media brújula para poner un puntito media brújula y así, siguiente. Ahora, este es el campo cuando atrae esta doldiguita no la puede ver en la brújula. ¿Por qué? Porque tiene una curvatura mayor que la que me permite ver la brújula. Pero con la figura es muy hermosa, ¿no? Ahora, aquí tenemos una ventaja más. Podemos pensar que el imán lo ponemos a 90 grados. En ese caso, es el campo. Un lado del imán atrae la línea de fuerza y la vuelca por el otro lado. Ahora, el cero queda por aquí y el cero queda por acá. ¿Está claro? ¿Va muy bien? ¿No voy demasiado rápido? Va muy bien, doctor. Gracias. El placer de las demostraciones. Pedacer al deducir. ¿Podemos predecir lo que va a pasar antes de dejar la demostración? Pedacer al inducir. ¿Podemos inducir el modelo teórico a partir del estado de la matriz? Estamos enseñando a razonar. El tema es un protesto. Entonces, a partir de ahora, voy a dar simplemente ejemplos de cositas que me parecen interesantes. y que me he metido hasta que me coge Muñiz. Soy el señor de la dama. Y viene a presentarlo... ¿Qué viene a presentarlo? Ciencia y magia. ¡Vámonos! 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 que se ha prendido debajo del agua, yo sigo en la casa, lo vas a ver, tenemos un globo atravesado por una aguja, gracias a que tiene las partículas de carbón, se le volvieron al globo, y ves, pues está ahí queda, también sirve, porque ahora se corta la flama vieja y no se queda, por acá, otra oportunidad, es que ya aprendí, a que mi ave vuele en la punta de mi lado, se tomó algún tiempo, pero no se lo dijo en la chica, entonces en ese punto, voy a hacer cuestión, en este dispositivo, si va para un grado, por la frecuencia adecuada, pero si le mando las ondas centrales, cambia el sentido del giro, lo voy a hacer otra vez, no se ve tan bien, en la foto, no se ve como se ve en vivo, ahora dejo una foto de transparencias y van a ver que sirve como pantalla. todo lo que dije fue esencialmente falso, ¿por qué? porque es así, como tenemos que aprender y razonar, poniendo en duda lo que lo dijeron. el globo, 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 no se queda por el globo, porque tenía agua dentro. primero es que un buen maestro lo primero que le va a enseñar a salud, nos deja preguntar por qué, y después de eso ya nos abre la vista para poder aprender los experimentos. Eso prácticamente nos lo quedamos de tarea para que la gente truque de hacernos su casa y explicar cada una de las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ricardo, así es, hay que aprender. Estabas repitiendo el otro video. La pluma cargada atrae al chodoico, pero por qué lo atrae la pluma cargada? De hecho, esta es una pregunta que se le planteó Jégui, con la cual tengo muy buenas relaciones. Él publica el ejercicio de la figura del ejercicio, y dice un chodoico delgado de agua se dobla hacia una barra cargada negativamente. Cuando se cambia la barra negativa por una positiva, se va a doblar en dirección opuesta, la misma dirección, o no se dobla para nada. ¿Ya escogieron su respuesta? Bueno, veamos qué dice Jégui al respecto. Lo que Jégui dice es que las moléculas del agua son moléculas polares. O sea, los hidrógenos se encuentran del mismo lado del oxígeno. Entonces, si le acercamos a una barra cargada negativa, se va a atraer a los hidrógenos, y entonces va a haber fuerza de atracción. Si la barra fuera positiva, simplemente las moléculas se dan vuelta, y de todas maneras sigue habiendo fuerza de atracción. No es una explicación razonable. Suena razonable, ¿verdad? Pero no, este fue mi primer encuentro con Jégui, donde le demostré que estaba equivocado. Le mandé las clasificaciones y me las publicaron. Entonces se equivocó con Jégui. Es muy simple. En el electrocéptico todos sabemos que cuando acercamos una barra cargada a una placa metálica, las cargas se mueven a la superficie y cancelan el campo interno. Porque si no lo cancelaran, se seguirían moviendo la superficie. Entonces solita se ajustan las cargas. Y si no hay campo interno dentro del chorrito, ¿quién orienta las muertes? El agua. Me tuve que dar la razón Jégui y la fija que estoy. A pesar de que lo trabajé, mantengo muy buena relación con él. De hecho, la última vez que lo vi en un congreso de APT en Estados Unidos, estaba rodeado siempre como 10, 20 personas. Lo rodean, tiene mucho carisma. Y me presentó como el mexicano que me ha conocido varias veces. Eso, muy poca gente lo reconoce. A partir de ahora, simplemente les voy a dar ejemplos de cositas que me parecen interesantes. Estos son tan buenos que la copa ya suena. Yo no puedo hacer eso. Me tardo varios segundos en que suene. Es hermoso. Pero bueno, celebro los adiós. Bueno, pero ya estamos. Vamos a pasar a la que obviamente me interesa. Una copa frotada con el dedo humedecido produce un sonido que corresponde a ciertas recuerdos. Es posible que con copas se pueda entonjar una medida. Pero esto implica poder entonarla. Para lo cual, lo que se hace es cambiar la cantidad de agua. Y ver cuál es el agua, la cantidad de agua adecuada para obtener una cierta cosa. A esto nos vamos a ayudar con la computadora y el programa Usacity, con el cual grabamos los tomos con los pudientes. Esa es la grabación de Agásito. Esa es la grabación de Agásito. Podríamos amplificar la escala para poder ver las ondas en cada instante y vemos que la frecuencia es bastante constante. ¿Están bien definidas? ¿Están bien definidas? Marcando un intervalo de frecuencias, podemos pedirle al equipo que nos haga el análisis y dibuje el espectro con nuestro ambiente. Aquí podemos observar que el primer pico corresponde a una frecuencia de 886 Hz. Es el modo fundamental de la copa. Marcando la grabación de la copa con 100 centímetros cúbicos de agua, le podemos pedir que dibuje el espectro. Y podemos ver que ahora la frecuencia de resonancia, la frecuencia del cuadro cambió a 883. Aquí podemos ver cómo distribuye la frecuencia de la copa con el porciento del volumen máximo ocupado por el agua. Esto nos indica el intervalo de notas en los cuales podemos entonar la copa correspondiente. Otra posibilidad es que en lugar de quitar las copas con fricción, lo necesitamos con un golpe de una rata. Estas cinco copas se les puso la latina de agua adecuada para que yo les traiga. Estas cinco copas se les puso la latina de agua adecuada para que yo les traiga. Estas cinco copas se les puso la latina de agua adecuada para que yo les traiga. Estas cinco copas corresponden a los fondos que vimos antes. Las copas, aunque parecen iguales, a la hora de abrir la frecuencia disignada de agua en su interior, se obtuvieron los distintos resultados. 883, 960, 907, 842 y 880. O sea, es necesario encontrar una curva de riesgo para cada una de ellas. Lo interesante es que, ya sea con fricción, con el dedo o con golpe, el resultado de frecuencia es extraverte. Es interesante mencionar que hacer razonar mediante fricción requiere cierto tiempo para lograr el efecto. En cambio, por ejemplo, cualquier persona aunque no tenga habilidades de las manos puede obtener sonidos musicales. Entonces, ya se permite que cualquier persona aunque tenga poca preparación en cuanto a las efectivas de la fusión con el dedo pueda tener un conjunto de copas pueda dentro de cierto marco de valores. Migo tiene habilidades musicales. Ecomunicamos la marcha de los otros. . Obligamos ahora el himno de la alegría. Este me pareció muy interesante, pero ¿por qué no tomaron clase conmigo? ...aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja, a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana que, felizmente, se había fijado en una viga en el techo del sexto piso. Continúo. Bajé hasta la planta baja. Es decir, hasta la planta alta no se puede bajar. Claro, efectivamente. Bajó hasta la planta baja. Até el barril con una soga y, con la ayuda de la roldana, lo levanté hasta el sexto piso, atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja. ¿En un tubo de dónde? ¿Hace ahí todo bien, no? Sí, sí, sí. Lo vais a entender muy claro, o sea, es bien. Y ahora aquí, ¿cómo está? Realmente lo estoy viendo. Porque aquí empieza el contenido en sí de la planta baja. Es cojín y conmigo, ¿no? Todo bien. Volví a la planta baja. Desaté la soga y la agarré con fuerza, de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente. Debo indicar que en el número uno de mi declaración a la policía, he indicado que mi peso corporal es de 80 kilos. Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo con mi castellano. Se me mostró a la soga. En las proximidades del tercer piso, te lo voy diciendo, me encontré con el barril que he bajado en una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida. Y llegados a este punto del tercer piso, me fue imposible evitar el choque. Entonces creo que allí fue donde se produjo precisamente la fractura del cráneo. Continué subiendo, agarraba la soga, hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roda. Lo que provocó la percepción inmediata de mi subida y también las quebradoras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca. Hasta la altura de los acontecimientos, yo ya había recuperado mi presencia de espíritu. Aunque lo sepas, te lo voy diciendo. Y pese a los dolores, continuó aferrado a la cuerda. No puede ser. Pero fue en ese instante que el barril fue contra el piso, su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron. Es decir, si aplicamos la lógica, si penta un 3-1-R, sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Y debido a un principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente, y de nuevo, al pasar por el tercer piso, me encontré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevivió, estoy casi seguro que se produjeron las falturas de tobillos y de la nariz. Este choque, fielmente en el infierno, disminuyó la velocidad de mi caída. De manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos, solo me quebré tres vértebras. Me abriendo sin embargo por manos, y cuando me encontraba caído encima de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme, quedé encima de mí el barril, quedé nuevamente en mi presencia de espíritu. Y claro, solté las horas. Y dígale que el barril pesaba más que la cuerda, este descendió rápidamente a los perjeras cerrados en las dos pilias. Y esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos, me despidió acentamente. Esa es la justicia, el hecho de la corte. Este me interesa, por todo un experimento que me gusta mucho, es enrollar una cuerda en una tuba de fiel y colgar un peso de 10 kilos de una botella o algo que sea, y demostrar que se puede controlar la bajada con una fuerza de gramos después de 3 o 4 voltios. O sea, la tensión en la cuerda es una función exponencial del ángulo del agotamiento. Y sale muy bonita la fuerza exponencial, podemos medir. Y de hecho, si se fijaron al principio, él amarró la cuerda a un tubo redondo. Si le hubiera dado 3 o 4 vueltas a ese tubo redondo, pudo haber bajado con toda tranquilidad los 250 kilos de peso, con unas fuerzas de centenas de gramos. Tiene la ventaja de dar clase. Y lo que pudo haber evitado el pobre albañil. Me quedan, ciertamente, 3 minutos. Usted puede tomarse su tiempo, Doc. No tenemos algo agendado después de usted, así es que aquí estamos escuchándolo muy atentamente. Bueno, tengo todavía muchísimas más, pero esta me interesa por la ecuación de las lentes delgadas. Entonces, esta está aquí la ecuación de las lentes delgadas, acá estás. Esta es la deducción matemática de la ecuación. Y he hecho una pregunta que vi hacer una persona muy famosa, experta en educación. Les preguntó, después de darles la ecuación de las lentes, les preguntó qué pasa si cubro la mitad de la lente. ¿Qué le pasa a la imagen? Claro que no tiene que ver nada con la ecuación de las lentes. Pero si hubiera enseñado la lente usando rayitos, hubiera visto que los rayitos que pasan arriba, que pasan abajo, se juntan todos en la imagen. Y en ese caso, la deducción lógica es que si tapo la mitad de la lente, pues pierde brillo la mitad de la imagen. Porque simplemente estoy metiendo menos rayitos. Entonces, yo creo que es la pregunta equivocada para una persona que sabe muchísimo la enseñanza. Me voy a pasar a... Bueno, este es... Este es bonito también. En este se pone una regla y un papel. Lo he visto en muchas notas de YouTube por el estilo. Insisten mucho en aplanar la hoja de papel a la mesa. Yo le puse, inclusive, dos pedazos de regla. Aquí se ve el borde. Aquí se ve el borde del otro. De manera que el papel está separado de la mesa. Para que no se pueda llegar, que se hace vacío. Entonces, aquí están cuatro fotos de un video. En la primera foto, mi mano todavía no le pasa nada. Aquí ya rompí la regla. Por cierto, se rompe la regla, no el papel. Acá se levantó el papel horizontalmente, cosa que jamás he vuelto a ver. Y en la cuarta foto es igualita a la tercera. En resumen, las cámaras nuevas fotográficas de los teléfonos son mentirosas. Si no pueden tomar la imagen, repiten la imagen inteira. Entonces, hay que tener ese cuidado a la hora de... Ahora, aquí lo vamos a poder ver. Hay que ver cómo se rompe la regla. Ahora, yo te decía pasar... No, el de metabolismo creo que no es muy interesante. Este de aquí es bonito. Porque estos son datos tomados de la revista pública de Sáenz, de un choque entre un coche, contra una barrera. Y nos va dando el tiempo y la deformación. Entonces, aquí vemos que para 150 milisegundos, la deformación es completa. Bueno, vamos a verlo completo. 150 milisegundos, la velocidad es cero. Pero, realmente, el coche se deformó al punto cero noventa que podemos aproximar al punto uno. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo son las aceleraciones? La aceleración, tomándola al reposo, nos da 150 metros sobre el segundo cuadrado. O sea, 15 Gs. No el cuerpo humano que registra 15 Gs. Con el sentido de seguridad, el tiempo del choque se lo rojo a punto uno y resulta una aceleración. No, que a punto un segundo a 100 metros sobre el segundo. Y hay 10 Gs. Con el sentido de seguridad, chance que nos salvemos. Aquí está la tabla de datos. Aquí está un dato que es imposible. Es imposible que la velocidad haya subido a 25.4 metros sobre el segundo. Si ya, cada 100, si ya empezó en 15 Gs, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser menor? O sea, los datos numéricos tienen que estar mal. Esta es la gráfica. Aquí vemos un punto que está fuera de la gráfica. Este punto también está fuera de la gráfica. Si lo escuchamos, nos queda mejor. Bueno, aquí, esto me lo encontré en Internet. ¿Qué ocurre con un coche choca? Van diciendo lo que pasa cada 3 segundos, punto o 4 segundos, pero que realmente el que me gusta es el de punto 8 segundos. El asiento golpeando al conductor no lo molesta porque ya está muerto. Esta figura la usé en un par de conferencias hasta que me di cuenta que estaba completamente equivocada. Aquí da el tiempo del choque como en un segundo y todos los choques que he analizado son de una décima de segundo. Todas las confusiones que tiene están mal. sin filtro sin filtro no se entidad. Sin filtro no se entidad. La distancia se equivale a esto contra el volante a esto la proyección de los pasajeros delante a esto Gracias. Un gesto. Un instante. Abrocharse el cinturón. Un futuro. Cuatro de cinco. ¿Cuál es la quinta? Mirad a los pasajeros de atrás en un choque frontal. Cojamos cualquier caso. Este mismo. Cuatro personas adultas. Van a pasar un día en el campo. Los pasajeros delanteros llevan abrochado el cinturón. Pero los traseros no. Hablan tranquilamente como hacen siempre que salen juntos. Pero esta vez será diferente. Un tractor les bloqueará el paso y el conductor no lo ve hasta que sea tarde en su coche o en vista. Los pasajeros delanteros estarán bien sujetos por sus cinturones. Pero los traseros se convertirán involuntariamente en objetos pesados que acabarán aplastándolos. A ochenta kilómetros por hora y sin cinturón, su peso multiplicado caerá sobre los pasajeros delanteros como si éstos fuesen golpeados por una bola de acero de mil doscientos kilos. El movimiento los empujará contra los asientos delanteros, doblándolos y comprimiéndolos contra el frontal. El conductor se clavará el volante en el pecho, fracturándose las costillas y provocándose una lesión pulmonar. Los pasajeros de atrás también sufrirán lesiones graves. Nada ahí va a ir mal, pero ahora puede que hayan muerto o que estén malheridos con fracturas tan graves que pongan su... Este en particular me interesa porque mi hermano murió por no usar el cinturón de seguridad. Pues, de verdad, haga la pena usar el cinturón de seguridad. Y espero haber demostrado que en cuenta es placentero y puede causar placer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivero. Jesús, adelante. Vicente, pues si quieres ayudarme atendiendo algunos comentarios o preguntas. Pues es que en general lo que tenemos es muchas felicitaciones hacia el doctor, un amplio reconocimiento a su trayectoria. Y algunas cosas se han contestado a través del chat, ¿no? Por ejemplo, han preguntado si hay un lugar específico donde se pueden encontrar sus videos. Tal vez se encuentran en la página del Instituto de Física algunos de ellos, pero no sé si tenga ahorita el doctor algún sitio en particular. Sí, no, en la página del Instituto de Física tiene como 700 videos, de los cuales como 150 son míos. Pero están mezclados, entonces es muy complicado encontrarlos. Es más sencillo encontrarlos en la página del Universal TV, sección Ciencias. Entonces, ahí tengo 104 videos con fotógrafos internacionales y en mi página mía creo que tengo como 150 videos. Pero si me mandan un cuadrado, yo les mando las ligas a la Universal y las ligas a mi página para que puedan consultar. Por cierto, en mi página tengo los videos constructivos donde denuncio la producción en las Afores, en Pemex, en las CFE, etcétera, etcétera. No, esos temas me prohibió la dirección subirlos a la página de la UNAM. Yo siento que la UNAM debería dar el ejemplo y denunciar lo que estaba hecho. Pero ese es mi sentimiento personal. Muchas gracias. ¿Tenía la mano levantada, Vicente, desde hace un rato? No me aparecen quién tiene la mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? Adelante. Martín Bárgenas, creo. Muchísimas gracias, Vicente. No tengo preguntas para el doctor Rivero. Simplemente darle agradecimiento. Agradecimiento por esa trayectoria tan linda que tiene. Es un referente para nosotros los docentes que incursionamos en lo que es la física. Y de verdad es un referente desde aquí, desde República Dominicana. Él goza de un amplio aprecio y hemos tomado parte de sus trabajos como referente aquí en nuestra asociación. Desearle desde acá muchísimas felicidades y a pesar de que es maestro retirado, su trabajo aún no ha terminado. Muchísimas felicidades, doctor. Y adelante. Gracias, Vicente. Tengo muy gratos recuerdos a la pública dominicana. De hecho, he estado prácticamente en todos los países de América. Desde Canadá hasta Brasil, Argentina, Chile. En todos los lugares he sido muy bien recibido, realmente. Aprecio mucho. Y de hecho, aunque ya llevo un año jubilado, esta me voy a sacar dos vineros más. Porque me divierto hacer esas cosas. Jesús, adelante. Hola, sí, gracias. Pues nada más reiterarle el agradecimiento, doctor Rivero. Les comentaba aquí a los compañeros y compañeras en el chat de una anécdota que les escuché hace muchos años referente a Paul Hewitt. Decía usted que en las reuniones, en las conferencias, en las charlas, la gente lo rodeaba y se tomaba fotos con Paul Hewitt. Pero Paul Hewitt se tomaba fotos con usted. Entonces decía aquí que lo reconocemos como uno de los primeros rock stars de la divulgación de la ciencia por ese reconocimiento que le hacen a nivel internacional. Muchas gracias. Quise compartir este recuerdo con usted. Bueno, he corregido como a tres o cuatro de gente que es muy famosa en el ámbito de la educación y solamente Hewitt me da el agradecimiento. Los demás me han dicho que no tengo razón, pero cuando reviso otra vez sus trabajos, ya corrigieron. Entonces es para mí más satisfactorio que me reconozcan, aunque no sean tan famosos como ellos. Irma Yolanda dice que todo su reconocimiento para el doctor Riveros, una vocación inquebrantable y aportaciones a la enseñanza y divulgación de la ciencia, es extraordinario. Saludos desde Colima, México. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario para el doctor Riveros. Bueno, doctor Riveros, yo tengo así una pregunta. Sí, dígame. Ahora que se encuentra usted jubilado, muchas de sus importaciones relacionadas con la emisión de contaminantes y algunas otras de sus comentarios relacionados con ciencia ciudadana, ¿van a ser publicados? Sigo publicando, cada semana, los domingos, saco el estado de la última, las últimas semanas agregadas. Ya no lo hago el diario, porque los diarios mienten, porque la ticleta suma todo lo que lo fallece ese día. Y no lo ponen el día adecuado para hacer una interpretación que permita traer una ecuación que predija qué es lo que va a suceder, como es el caso de la ecuación de Gómez. Entonces, el último adecuado que quería seguir la semana pasada fue que hay un pequeño crecimiento en la curva de contagios. Y eso es grave. Y es como 10 veces más los contagios reales que los contagios predichos por la curva de Gómez. Me temo que mañana voy a saber si subió más o menos. De hecho, yo sigo trabajando igual que como si estuviera yendo al instituto. La única ventaja es que ya lo tengo que aguantar. Bueno, no tiene sentido. Ahí lo dejamos mejor. Es tranquilo. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, Jesús. Mi correo es hriveros.me.com Y les contesto mandándole las líneas de Universal y las líneas de mi página. No sea malo, doctor Riveros. ¿Puede otra vez repetir su correo electrónico personal? hriveros.me.com Entonces, ese es mi cobrado del teléfono. Muchísimas gracias. Estoy seguro que varios de nuestros compañeros y compañeras van a comunicarse con usted. Jesús, Jesús. Yo tengo años que no siento que trabajen. A mí me pagan por hacerlo, sería gratis. Jamás se había cobrado por mis servicios. Pero si me pagan, no me ofendo. Bueno, pues agradecemos nuevamente la presencia de la comunidad de la APT. Saludos hasta todos los rincones del planeta donde nos estén viendo. Agradecemos también la charla magistral de clausura en este tercer evento, digo, tercer día del evento de la quinta reunión anual de la Asociación Americana de Profesores de Física. Doctor Héctor Riveros, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento. Yo estoy con la invitación. Es un placer dar pláticas. Me gusta dar pláticas. Me siento artista. Muchas gracias. Pilar, ¿algún comentario? ¿Alguien más? Está apagado tu micrófono, Pilar. Ah, gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a todos que nos han acompañado, especialmente doctor Riveros. Pues otra vez extenderle nuestro reconocimiento. Agradecer a cada uno de ustedes que confiaron otra vez en la Asociación Americana de Profesores de Física y pues estuvieron compartiendo sus experiencias a través de las ponencias orales a nuestros invitados, a nuestros talleristas y conferencistas magistrales, pues les agradecemos también que nos hayan acompañado y también a quienes nos apoyaron como moderadores en las salas y en las conferencias, especialmente al comité organizador, a las instituciones que nos apoyaron, a la Red Interamericana de Educación Docente, a la Organización de Estados Americanos, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Coordinación Académica Región Huasteca Sur y pues a todas las instituciones que están aquí. A nombre de la doctora Cintia, Cintia de la Jefatura de Normales del Estado de San Luis Potosí, también un agradecimiento del maestro Óscar Fernández Pérez Tejada, director de la Coordinación Académica, y bueno, Patricia Moraes de la OEA, pues les extendemos este agradecimiento y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos algunos anuncios que Jesús nos va a hacer favor acerca de las publicaciones de este año y el placer de razonar. Estos libros los regalos, porque no están en un material, les puedo mandar el PDF de los tres libros, que son 21 años de mi colaboración al Boletín Oceana Mexicana de Física. Genial, pues si nos manda el PDF, lo podemos compartir a través de la página de la APT, doctor, para que todo el mundo pueda, si me los mandan, los subimos a la página para que todo el mundo los pueda descargar. El PDF y también le puedo mandar las líneas a los libros. Perfecto, muchas gracias, doctor, y ahí lo pueden consultar en la página de la APT MX y por favor también cualquier duda con los registros, con las aclaraciones que tengamos pendientes, pues se pueden dirigir con nosotros para poderlo trabajar. Ahorita les pongo aquí el correo mío y de mi asistente para que los podamos atender lo más rápido que se pueda y poder ir resolviendo todos los pendientes. Entonces, las constancias las van a poder descargar a través de la página en una liga que va a estar ahí disponible, solamente van a poder escribir su correo electrónico y van a poder descargar su constancia de asistencia y de ponencia. Yo creo que estarán listas a más tardar el día miércoles, pero esperemos que esté antes para que las puedan tener disponibles. No sé, Jesús, ¿alguna otra recomendación con respecto a esto? Bueno, pues ya lo comentamos que todavía tenemos talleres en la tarde, óptica básica y algo de Lego con Uriel Rivera, implemente las tecnologías Wolfram en STEM con Juan Manuel Camacho, iniciación a la física en la primera infancia con Milagritos Auregui, modelos de la astronomía aplicables a ciencias naturales y geografía con Hugo Jasso. Eso lo tenemos hoy a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Todavía no terminamos, estamos cerrando, pero todavía no nos vamos. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿no? Entonces todavía tenemos actividades. Perfecto, los esperamos más tarde. Recuerden ir a su sala con las mismas ligas, las mismas direcciones. Pueden acompañar o invitar a sus compañeros, a sus amigos, sus colegas que nos acompañen a los talleres a través de la liga y pues siempre también a través de Facebook, quienes nos están viendo. Tenemos también algunas felicitaciones de ahí a través de las redes sociales, doctor. Muchísimas gracias. Y pues estamos aquí a las órdenes para cualquier recomendación e indicación. Sí, Pilar, en eso que comentas de las invitaciones, pues ustedes son testigos del trabajo que les ofrecemos, que no es un trabajo nuestro, es un trabajo para todos, es hecho por todos y por todas. Y queremos que esto vaya creciendo, que cada año vaya tomando fortaleza. Entonces, si ustedes nos ayudan a correr la voz de la calidad de las conferencias que hemos tenido, de los talleres y de las ponencias, bueno, creo que con su apoyo, antes que con puras ganas de nuestra parte, creo que con su apoyo es como vamos a conseguir que esto siga creciendo. Jesús, perdón, nos preguntan en el chat a qué hora será la Asamblea General. Sí, correcto, déjenme checar aquí el programa general. Tenemos programada la Asamblea a las dos y media de la tarde, a las 14.30 horas.